¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a analizar el supuesto gameplay que se ha filtrado de Source 2. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver ese gameplay. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. 120.000 visitas en dos días ha tenido este gameplay. Y que se titula, atención, primer gameplay y reveal de CSGO con el nuevo motor gráfico. He estado viendo el vídeo, chicos y chicas, que este game follower, de hecho es una persona que he mencionado varias veces en el canal. Es una persona que es bastante relevante en la escena. Y básicamente lo que ha hecho, ¿vale? Es una recreación de CSGO utilizando el motor de Source 2, pero en sandbox, ¿vale? O sea, esto no utiliza nada del código del Counter-Strike original. Lo que han intentado hacer, ¿vale? Es un acercamiento de cómo se vería, chicos y chicas, Source 2 cuando se actualice el nuevo motor gráfico. De hecho, aquí no lo comenté en su vídeo, que por supuesto os lo voy a dejar en la descripción. Y la verdad, hay varias cosas que sí se acercan mucho a lo que yo pienso que va a ser Source 2, de las cuales vamos a hablar de ellas. Y hay otras cosas como el movimiento que falta ser bastante, bastante pulido. De hecho, justo al principio del vídeo, si os habéis fijado, pone que aún hay trabajo en desarrollo. Por lo tanto, como digo, tendremos que hablar del tema detenidamente. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Bueno, el menú de compra, por supuesto, también es algo que no va a ser así en el juego. Pero, como digo, el tema de la luz y las sombras, chicos y chicas. Esto, desde mi punto de vista, se acerca bastante a lo que va a ser CSGO con Source 2. Fijaros en el detalle de las sombritas, cuando se va acercando el modelo a la luz, que el arma evidentemente brilla bastante más. Espero de hecho verlo ahora justo con este AK Default. Y este tema, como digo, va a ser así en el Source 2, va a ser tan realista. También cosas realistas que vemos, pues fijaros en el humo que sale cuando gastamos balas, por ejemplo, en el suelo. Si os fijáis ahora detenidamente en el suelo, este tipo de cosas, como digo, van a llegar al juego. De hecho, el movimiento de los modelos va a ser muchísimo, muchísimo más realista que antes. Así que, por lo tanto, como digo, no os fíéis de lo que estáis viendo. Porque es como que se deslizan raro, ¿no? En este caso, el movimiento no es nada acertado, desde mi punto de vista. Pero, como digo, me parece que es una recreación bastante, bastante bien hecha para verla, como digo, hecho de cero. Simplemente lo que han hecho es importar el motor gráfico y, a partir de ahí, han ido recreando lo que sería CSGO en Sandbox. ¿Cuál cosa más que comentaros, chicos y chicas? Bueno, si habéis visto el vídeo de esta tarde detenidamente, hay mucha gente que comenta que va a salir CSGO dentro de, en este caso, 7 días, el día 21. Personalmente, no es el día favorito de Counter Strike para hacer actualizaciones. Como sabéis, son martes, miércoles y jueves. Pero, en este caso, la actualización tendría que coincidir con el décimo aniversario y podría ser 21 cuando recibamos Source 2. De ser así, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Igual que con Panorama, tendremos que poner un comando en opciones de lanzamiento y, a partir de ahí, podremos testear lo que sería Source 2 en el juego. A lo mejor, de hecho, se desactivarían incluso las colas competitivas. Simplemente podríamos jugar Deadmatch. Esto, como digo, son simplemente conjeturas que tengo yo, no hay nada confirmado. Pero, como digo, de salir el día 21 de agosto, que es cuando cumple el décimo aniversario, cuando va a salir esa cápsula que tantos estamos esperando, debería pasar eso. Pero, de cara a la gente que dice que no va a salir el 21 de agosto y que se retrasará hasta después del Major y que será como una gran operación. Me encaja también bastante bien porque, por ejemplo, la gran actualización que sufrió CSGO cuando metieron el modo Danger Zone, ¿no? Ese modo de Battle Royale. Pues, desde mi punto de vista, también podría ser así. De hecho, bueno, GateFollower, que es la persona que ha recreado esto, ha remarcado que va a ser muy, muy tocho la actualización de Source 2, como dice él. Ya ha habido algunos mapas aprobados, muy poquitos de ellos. Y por eso, considera que no va a salir en agosto, chicos y chicas. Pero, también pueden hacer una cosa, como os he dicho, ponerlo en modo beta, en opciones de lanzamiento, que solo sean esos pocos mapas. Y que, después, en un mes de futuro, chicos y chicas, tengamos Source 2 de verdad implementado. Así que, nada, bueno, la explosión. ¿Os ha convencido o no os ha convencido? En definitiva, estoy viéndolo porque yo el gameplay no lo he visto apenas, ¿eh? El gameplay no lo he visto apenas. A nivel de gráficos, como veis, Source 2 no es que haya... Bueno, no es que revolucione los gráficos, sea esto el juego más realista de la historia. Porque hay muchísimos vídeos... No, así será Counter-Seconsor C2. Se utiliza Unreal Engine y se ve hasta, yo que sé, hasta los mocos del terrorista. Nada que ver, chicos y chicas. El juego visualmente va a ser muy, muy parecido. A lo mejor, en algunas texturas, veremos, ¿cómo decirlo? Algún upgrade. Pero, como digo, el juego, sobre todo, va a aumentar muchísimo en físicas. El juego va a aumentar muchísimo, como digo, en la hora de la iluminación. El juego va a mejorar muchísimo a la hora de la movilidad, que sea más realista. Pero, bueno, de hecho, como os he comentado varias veces. Por ejemplo, lanzar las granadas supongo que tendrán otro hitbox totalmente distinto. Habrá varias cosas que cambien del juego. Pero la esencia va a ser exactamente la misma, chicos y chicas. Y, sobre todo, quería comentaros que para la gente, ha habido muchísima gente diciendo Black, esto es Source 2, esto es Source 2. A lo mejor porque no entendía en inglés y no entendía lo que decía aquí el amigo. Pero, como digo, no tiene nada que ver. Repito, esto es. Que, básicamente, ha importado Source 2 a... Se llama Sunbox. O sea, no entiendo lo que es Sunbox. Supongo que será una plataforma donde puedas crear tus videojuegos a tu bola. Pues él simplemente coge el motográfico, lo ha importado a esa plataforma. Y, a partir de ahí, ha creado desde cero Counter Strike. Lo ha dicho. O sea, he visto el video al principio y dice No, no, lo he creado yo de cero. No es que haya importado también cosas. No, lo ha hecho él. Y me parece una auténtica maravilla lo que ha podido conseguir. Bueno, fijaros la desactivación. Dice que te invitan a la parte. Eso, evidentemente, como digo, tiene que ver con el Sunbox. La plataforma que está utilizando. Así que, nada, chicos y chicas. Yo creo que bastante buen video para situarnos de cómo sería Source 2.go. Con Source 2. Ya estaría por hoy. Espero de corazón que os haya gustado el video. Espero que hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.